Con Alejandra Tapia, ella es experta en negocios internacionales de la Universidad de las Américas. Bienvenida, Alejandra. ¿Cuánta importancia tiene este acuerdo en primera fase, el acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y Ecuador? Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, pero es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Con respecto a su pregunta, realmente es importante manifestar que Estados Unidos se ha convertido en el principal socio comercial del Ecuador en los últimos años. Por lo tanto, el tener la oportunidad como un hito histórico de suscribir un acuerdo en primera fase con Estados Unidos, sin duda ha generado un gran apoyo para la economía ecuatoriana, porque este acuerdo, posteriormente un acuerdo integral, va a generar beneficios tanto en las exportaciones no petroleras como en las inversiones. Actualmente estamos únicamente hablando de cuatro pases dentro de un acuerdo que usualmente viene a ser de 20 a 24 capítulos. Sin embargo, estas cuatro fases serán implementadas, dos de ellas en dos años, y las hacen dos años, y las dos primeras de forma inmediata, como son la lucha contra la corrupción, en el aspecto de comercio internacional, inversiones, y también, obviamente, el apoyo a las imprimis, que sin duda esto generará un aporte importante a la economía ecuatoriana. Ahora, este acuerdo comercial, obviamente, tendrá sus fases. Estamos hablando de una primera fase con cuatro, diríamos, con cuatro ítems, con cuatro rubros, conforme a usted ha descrito muy inteligentemente. Pero ya un acuerdo comercial definitivo tomará algún tiempo, y aquí nacen algunas inquietudes, porque a propósito de la firma de este primer acuerdo, ya algunos congresistas de Estados Unidos cuestionaron al gobierno de Estados Unidos por firmar este acuerdo con Ecuador. Entonces, ¿qué nos espera futuro? Bueno, sin duda alguna, nos espera un gran trabajo, tanto a nivel privado como a nivel público. La academia también se verá inmersa dentro de este proceso importante, ya que nos toma, es un reto para el Ecuador, de hecho, para todo el país se convertirá en un reto el crear oportunidades, el establecer procedimientos, el innovar, que se convierte ahora en un papel fundamental dentro de la economía y dentro del comercio internacional, el obviamente capacitar, preparar a nuestra industria, a nuestras mipines, y gracias a esto también vale la pena recalcar que existe este capítulo de desarrollo y apoyo a las mipines, que sin duda va a preparar el camino para lo que se viene de un acuerdo integral, donde ya se hablará obviamente de aranceles y demás temas específicos que tratan los acuerdos comerciales, como el de la Unión Europea o del EFTA, tomándolos como ejemplo. Sin embargo, creo que el camino se ha abierto, es un hito histórico para el país, que sin duda va a marcar un inicio. El inicio para que también nosotros, como ecuatorianos, como empresas privadas, como sector público, desde el gobierno como tal, sí se establezcan procedimientos y procesos que ayuden y estimulen el desarrollo de las industrias acá en el país. Podemos ver que tenemos una balanza comercial positiva durante los últimos años. De hecho, en este año, a pesar de la pandemia, las exportaciones ecuatorianas han crecido, y sobre todo las de camarón, que representan de camarón y de banano. Entonces, lo cual nos da un índice positivo de que se está haciendo bien las cosas, de que el Ecuador está preparado para tomar este reto, de que obviamente tenemos que establecer procedimientos de expeditos que nos ayuden a mejorar nuestros procedimientos de exportación, y, por otro lado, también recordar que tenemos que establecer bioseguridad, que actualmente va a ser uno de los temas más importantes de tratarse debido a la pandemia que vivimos en todo el mundo. Ahora, ya en el mejor de los casos, hablando en el momento óptimo de que se firme un acuerdo definitivo, yo no sé si será después de estos dos años en los que se cumplan estos puntos de la primera fase, no sé si en tres años, en cuatro años, se firme un acuerdo definitivo con Estados Unidos. ¿Qué representará para el Ecuador ya en el tema de aranceles? Porque estamos viendo el ejemplo de Colombia y de Perú que tienen TLC con Estados Unidos. ¿Qué representará para Ecuador? Bueno, esperemos que el acuerdo integral como tal no se firme dentro de tres años y no se haga lo más pronto posible. Las autoridades han ofrecido que así será. Creemos que va a ser el camino. Hasta dos años se van a implementar los temas de gobernanza y el tema de facilitación del comercio, basándonos también en lo que hemos negociado en el marco de la OMC. Sin embargo, ¿qué nos espera una vez que tengamos un acuerdo integral? Nos esperan muchos aspectos positivos, como es el crecimiento de las exportaciones, negociación de aranceles, que sin duda va a ser un arduo trabajo que deberá llevar a cargo tanto el sector privado como público. Pero nos esperan oportunidades. Nos esperan oportunidades no solo a nivel arancelario, sino también a nivel de requisitos, de requisitos previos, facilitación al comercio. Es decir, que los exportadores e importadores puedan tener la capacidad de llevar a cabo procesos que ayuden y ayuden a que el flujo del comercio sea mejor, sea más fácil y obviamente sea más interactivo. Nos espera también el desarrollo no solo de las pequeñas industrias, sino también de aquellas industrias de la economía popular y solidaria que van a poder acceder a tecnología, a mejora, a la especialización, a capacitación, a digitalización de sus productos como tal, para que enviara a nosotros, hablemos de un comercio físico, sino también de un comercio electrónico, de un comercio que sea sustentable y sostenible en el tiempo y que obviamente no solo busque la mejor en tema de aranceles, sino también de políticas sociales y ambientales que puedan ayudar a mejorar e impulsar el desarrollo del país. En el pasado fracasó un TLC con Estados Unidos y hubo, de lo que recuerdo, entre otros temas, dos importantes. El uno relacionado al tema agrícola, precisamente por el proteccionismo que tiene Estados Unidos ante esto, ante esta área, y también me parece que era algo de propiedad intelectual y otros temas, pero esos eran los más fuertes. ¿Cómo tocar temas sensibles? Es decir, para que este nuevo acuerdo, eventual acuerdo, no fracase, porque hay también temas sensibles a ser tocados. Por supuesto, el tema de la propiedad intelectual, el tema mismo de la protección que se hace al tema agrícola, obviamente nosotros también tenemos muchos temas sensibles, tenemos muchos productos que proteger de nuestra industria, sin embargo, yo creo que se ha establecido un mecanismo bastante interesante de diálogo entre ambos países. Es decir, tenemos las reuniones del Consejo de Inversiones y de Comercio de Inversiones, que es del TIC, donde se establecen mesas de trabajo y ellos ahí abordan temas un poco más delicados y es avanzar un poco para que cuando se llegue ya a una negociación de un acuerdo integral, ya tengamos caminado un proceso, un camino como tal, que sin duda va a mejorar la aceptación de esto y también es un poco ir trabajando tanto en los intereses de Estados Unidos como los intereses y aspiraciones del Ecuador, que sin duda son mucho más grandes que las que nos podemos imaginar y obviamente el poder abordar estos temas ya desde una óptica menos sensible, tal vez ya un poco con trabajo hecho por las partes, pública, privada, va a ayudar a que el correcto desembolamiento de todas las negociaciones. Muy bien. Gracias, Alejandra. Alejandra Tappi, experta en negocios internacionales de la Universidad de las Américas, por habernos acompañado en este diálogo. Vamos a continuar con Eli en Cuenca. No me apuesta, pero...